ya todos sabemos a esta altura que la industria de la música bajo el control de la logia illuminati maneja diagrama y monta los recitales de sus artistas es por eso que siempre todos estos espectáculos tienen la misma temática ya sé que estás pensando que puede ser que la persona que diseña todo esto no le da la cabeza y como no se le ocurre nada siempre monta el mismo show temático pero no detrás de cada evento existe un simbolismo y es lo que las personas se olvidan que están viendo toda la coreografía el escenario y lo que pasa tiene una lógica un guión una historia que está siendo contada a través de un show es una obra de teatro musical no hay ningún misterio en eso ahora el tema es qué tipo de historia no se están contando estamos listos para entender la historia o solo es una historia sin sentido hasta el día que pasa en la realidad y volvemos a ver este vídeo y entendemos lo que nos estaban diciendo madonna es y será uno de los títeres preferidos de la industria musical illuminati empezó como esclava mk ultra y fue ascendiendo de posición como maga sacerdotisa etcétera etcétera pero eso es otro tema lo importante acá es como a través del show ritualístico que dio en eurovisión en el 2019 madonna le contó al mundo lo que vendría como la humanidad entraría en un nuevo orden porque lo haría como lo haría y los que no lo logren simplemente caerían un show musical macabro al mejor estilo ritual presenciado por millones de personas y transmitido a todo el mundo los rituales antiguamente se hacían en templos hoy en día se hacen a simple vista disfrazado de espectáculos la energía de la gente potencia todo esto al máximo es tan obvio lo que pasa es tan evidente como se muestra que a veces no logra entender como la gente no lo ve ciegos ante lo obvio ignorantes con una venda en los ojos el mundo está dirigido por psicópatas un culto que pone delante de nuestras narices sus planes y se burlan de nosotros todo está a la vista y miles de millones de personas no lo ven la humanidad no está lista para despertar y es mi tarea abrirle los ojos mi nombre es el nuevo amanecer y mi negocio de saber lo que otras personas no saben déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que antes de comenzar los invito a que conozcan mi canal secundario de new dawn ahí estamos poniendo vídeos muy interesantes tienen el link en la descripción también los invito a que se suscriban a los dos canales veo mucha gente que mira los vídeos y no se suscribe esto actualmente tiene un impacto en los comentarios según la nueva política de la plataforma los comentarios principales sólo serán vistos y serán mejor posicionados para aquellos que estén suscriptos al canal se que en la campanita de notificaciones youtube la desactiva de forma automática madonna dio un show muy especial en 2019 por lógicas razones no puedo poner ni cinco segundos de la música pero ella canta su canción super famosa como una oración musicalmente es un temazo pero es un tema relacionado a lo religioso madonna cambia de religión como de vestido en una época sigo la doctrina de la cábala judía la corriente que interpreta los secretos divinos del libro sagrado del árbol de la vida madonna fue fan de esta religión y por muchos años vistió la pulsera roja que es un símbolo de esta creencia el recital de madonna arranca muy ceremonialmente muy ritual pagano monjes de negro y campanas ya dan el clima de lo que vendrá la reina asciende con las primeras frases de la canción la vida es un misterio todo el mundo debería estar solo su parche en el ojo hace referencia a más de lo mismo no hace falta que lo explique es esta religión del ojo todos los artistas se tapan el ojo rindiendo culto a su dios illuminati la versión de la canción está acompañada por un coro todo el tiempo y el ritmo de la música los monjes y ella empiezan a descender de la pirámide escalonada cualquiera que vea esto sin música podría pensar que está viendo un ritual en vivo el vestuario la escenografía las luces las coreografías es el show que se monta para que sea lo más parecido a un ritual el show está contando una historia ahora cuál es uno cuando va a un recital o espectáculo de estas características en la puerta no le dan un papel que dice de qué se trata el show que cada uno vea o interprete lo que quiera o lo que pueda la gente grita canta sin entender lo que está viendo es más que obvio así funciona esto más allá de que el tema es un temazo ella canta y baila con su disfraz de sacerdotisa lo hace muy bien por eso es la número uno así como michael jackson fue el rey del pop ella es la reina finalmente van bajando los escalones y entran en escena los dos pilares ya hemos aprendido esto en vídeos anteriores esta simbología hace alusión a los dos pilares de la masonería acá tienen otro ejemplo de los dos pilares este simbolismo indica que la masonería se sostiene en dos grandes pilares que son la tradición y el progreso seguro habrán notado que los pilares siempre llevan una letra b y una letra j en la masonería los pilares se denominan jaquín y boaz y representan uno de los símbolos más reconocibles de la hermandad explicarles esto en detalle llevaría horas pero el concepto de los dos pilares de pie en las puertas de lugares sagrados se remonta a las antiguas civilizaciones algunos dicen de la atlántida la fuente perdida del conocimiento hermético el símbolo de los dos pilares que desde tiempos inmemoriales vigilan las puertas de entrada a lugares santos y los reinos misteriosos marcan el paso hacia lo desconocido y el otro mundo y esto lo van a ver más adelante como los dos pilares son la puerta o portal de entrada a otro mundo a un nuevo orden mundial a la mitad del show ritual ella se pone de rodillas y los monjes dejan ver sus caras portan máscaras muy especiales no hace falta que lo explique la rodean y finalmente la música termina ahora ella nos habla tienen que entender que esto es cuando ellos los iluminados este culto nos hablan a nosotros dice que somos ingenuos que sabemos pero no estamos listos para actuar de la tormenta no está en el aire sino dentro de nosotros si puedes escuchar fuera de tu capucha suprema atención a esta frase que es genial en tu capucha suprema el viento que comienza a huyar luego sopla a las personas con máscaras y éstas mueren sin 329 The wind that's beginning to fall Yo me imagino las caras de las personas viendo esto y felices sin entender nada de lo que están viendo Nos están contando que un virus vendrá por eso la gente está con máscaras pero no está en el aire, sino dentro nuestro ¿Un engaño? Y esto dará paso a un cambio No todos están viendo lo que vendrá en el futuro porque no comprendieron nada del pasado, dice la letra No todos van a entrar en ese futuro y todos los que están aquí y señala con el dedo a la gente no van a durar Y de fondo se ve la estatua de la libertad con el brazo caído Es la pérdida de la libertad La letra repite siempre lo mismo Vayan después al video y véanlo Finalmente los dos pilares son la puerta o portal hacia el otro lado Entre las letras que cantan podemos escuchar Veo las señales Abre la mente Bienvenidos al futuro como un paseo cultural De fondo se ve ese futuro más allá del portal ¿Dónde vamos a entrar? Y se ven ruinas No todos van a entrar a ese futuro, dicen No todos los que están aquí van a durar Más directo, imposible Fíjense como las personas que van entrando tienen banderas de países en la espalda Dos bailarines abrazados aparecieron de espaldas a la cámara llevando cada uno la bandera de Israel y Palestina Como que todo es un cuento Amigos o enemigos van todos a parar al mismo lugar La pirámide entra en escena cuando dice Sabes que me levantaré sobre todo Despertate Se los resumo Habrá caos La gente con máscaras No todo durarán Si no aprendiste nada del pasado no verás lo que vendrá No sabrás nada de lo que está pasando Habrá desinformación No toda la gente logrará sobrevivir Lo que dice la canción No lo digo yo Está en la letra Finalmente Ellos atraviesan la puerta hacia el otro lado Ahora que yo les di este folleto explicativo del espectáculo Vayan y véanlo y díganme qué les parece Este show estuvo envuelto de polémica Si buscan las noticias las van a encontrar Sin embargo nadie dijo de qué trató lo que se recreó en el escenario Estos espectáculos no se arman así nomás Existe todo un culto detrás Hay una recreación de eventos futuros que son anunciados a modo de obra teatral musical La gente llega al show y no entiende nada Son borregos aplaudiendo su propio fin Los invito a que vayan al video original y lo vean y hagan su propio análisis por ahí yo interpreten mal las cosas Dejen su opinión en los comentarios pero recuerden si quieren que la gente vea su comentario tienen que estar suscritos al canal esto lo posicionará mejor Si insultas usas palabras inadecuadas haces spam poniendo enlaces quedarán retenido y nadie lo leerá solo lo verá el que lo puso Sin más que decir los invito a que se unan a mi canal Ahí compartimos información de forma privada mucha de la cual no podemos hablar públicamente ya lo saben También de esta forma me ayudas a mí con mi trabajo si es que te gusta Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo informe Suscríbete y activa la campana También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales Si sospechas que hay algo mal en el mundo este es tu canal ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete y activa la campana!